Hidralia, la empresa responsable del ciclo integral del agua en diversos municipios de la Costa del Sol, como Marbella, Estepona o Manilva, ha recogido en lo que va de año más de 400 toneladas de residuos procedentes de la limpieza y mantenimiento de la red de saneamiento. El principal causante del mal funcionamiento del servicio son las toallitas, que suponen alrededor del 40% de los residuos sólidos hallados, es decir, más de 160 toneladas de este desperdicio no biodegradable. Estos elementos que destacan por encima del resto tardan más de 500 años en desaparecer, generando graves problemas medioambientales, aunque no son el único residuo que se puede encontrar en la red de saneamiento. También es frecuente encontrar bastoncillos, pañales, tampones y, desde que comenzó la pandemia, mascarillas, todos ellos elementos que no se deberían tirar por el retrete. Los equipos técnicos de Hidralia trabajan a diario solucionando los atascos en la red general de saneamiento provocados por este tipo de residuos, lo que supone que se realicen intervenciones por atascos no solo en la red, sino también en las estaciones de bombeo, ya que estos desechos bloquean las bombas de impulsión, un problema que se agrava incluso más en caso de llegar a las depuradoras. Para evitar estas dificultades y lograr una adecuada gestión de estos residuos, Hidralia lleva a cabo diferentes campañas de concienciación, a las que se suma el Ayuntamiento de Manilva, con las que se pretende evitar los problemas medioambientales y económicos provocados por obstrucciones y daños en hogares, redes de alcantarillado, equipos de bombeo y estaciones depuradoras.